Marcos Vidable, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo acá. Bueno, Esteban, Pamela, les agradezco la invitación y bueno, es importante la temática, así que estamos abiertos a las preguntas. Bueno, hay un curso gratuito de lenguaje de señas. ¿Cuál es la esencia de esta iniciativa? Bueno, el curso, el taller de lenguaje de señas, se va a dictar a partir del día jueves a las 18 horas en el Centro Administrativo Provincial. La participación es gratuita y el cupo es limitado para privilegiar el proceso de enseñanza-aprendizaje en una nueva lengua, así como es cualquier idioma o lengua extranjera. También la lengua de señas argentinas lleva sus condiciones de aprendizaje y creemos que es un canal de inclusión para que las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad tengan un contexto de inserción y de inclusión en la provincia. En este caso, en el curso, taller de lengua de señas, privilegiamos el caso de la discapacidad auditiva para poder comunicarnos con aquellas personas. Esto es abierto a todo público. Creemos que es importante que la gente que tiene contacto tanto a nivel turístico, a nivel policial, a nivel administración pública, etcétera, etcétera, pueda participar. Hasta el día de la fecha estamos teniendo un gran recibimiento. Prácticamente los cupos están llegando a su límite y estamos muy contentos con la recepción. Hay que tener en cuenta que el conocimiento hace que vos puedas ayudar a una persona con otra capacidad o discapacidad. Bien. Tal cual, como usted lo dice, Pamela, el conocimiento hace a la inclusión. Creo que una sociedad con más conocimiento por definición es inclusiva. En el año 2006, cuando la Organización Mundial, la ONU, sanciona la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, y esto es bueno, como usted mismo lo acaba de expresar, hacer una definición de lo que es la persona con discapacidad. Durante décadas pasadas se hablaba de personas con capacidades diferentes, de chicos especiales. Está bien el término ahora que me viene a la mente. Digo, mucha gente cuando hablan, hay algunos que son partidarios de decir personas discapacitadas. O con otras capacidades también. Personas discapacitadas o está bien dicho personas con otras capacidades. La Convención Internacional y su réplica nacional del año 2008 establecen que el término correcto o se aconseja el uso de personas con discapacidad corresponde a paradigmas, que están en cuestión, denominar a personas con capacidades especiales o diferentes. En la actualidad se denomina persona con discapacidad. ¿Por qué razón? Porque el paradigma es la persona, digamos. Lo importante es la persona. Después viene la discapacidad. Respecto al término de persona especial o con capacidades diferentes, tiene que ver con épocas donde curiosamente las personas con discapacidad tenían un trato marginal y excluyente. Es de esa época cuando se habla de personas especiales o con capacidades diferentes. Tenemos que tener en cuenta que son paradigmas de la década del 50 y 60, digamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de definir estos paradigmas es que nuestro país tuvo 5 golpes de Estado durante el siglo XX. Eso definieron o hizo uso de la definición que sean personas especiales o diferentes. En esa época se trató justamente de esas definiciones. Y eso también, el mal uso de los términos con los que nos dirigimos también discrimina. Yo creo que la manera de nombrar a una persona es la manera de cómo la entendemos. Es decir, si yo hablo de un chico especial o con capacidades diferentes, de alguna manera estoy de forma solapada dosificando términos que, si lo analizamos puntillosamente, tienen que ver con algún tipo de discriminación. Ya decimos capacidades diferentes, ya por definición es diferente. Está bien que lo sea. El problema es la desigualdad que eso conlleva a través de esa definición de diferente. Pero muchos dirán, bueno, pero somos diferentes, hay que tratarlos como tal. Claro, claro. Somos diferentes pero no desiguales ante el derecho. Claro, ahí está el punto. Esa es la definición. Somos diferentes pero iguales ante la ley, iguales ante todas las posibilidades que tienen las personas, entre comillas, normales. Tal cual, tal cual. Esa es la idea que tiene la Convención Internacional de Derechos y es así como se establece. Y volvemos a lo mismo, que muchas veces la ignorancia hace a que no se puedan utilizar los términos correctos, el de no poder tener conocimiento en los temas, el de no poder ir a... Y ahí es como una cadena, me parece, ¿no? El efecto dominó que una cosa te lleva a la otra y a eso también te lleva a dudar, en cierta manera. Tal cual. No es casualidad que los regímenes totalitarios hayan puesto foco en las personas con discapacidad, ¿sí? Pensemos en la Alemania en la década del 30, el foco que ponen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona estaba considerada en base a su utilidad. Si era útil al sistema social de comercio en ese momento vigente. ¿Por qué? Porque se ponía en foco en lo que no podían hacer y no, como dice la Convención y los derechos humanos a partir de la década del 40, en lo que se puede hacer, en todo lo que son capaces de hacer las personas con discapacidad o cualquier ser humano y no concentrarnos en todo aquello que no pueden hacer, en que en determinadas condiciones no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden caminar y sí en todo lo que pueden hacer, sentir, etcétera, etcétera. Marco, ¿tenemos una ciudad preparada para las personas con discapacidad? Yo veo que hay muchos edificios que increíblemente en los tiempos modernos en que vivimos no tienen rampas de discapacitados. Yo creo que en mi caso me toca formar parte del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Discapacidad y una situación que con los colegas directores de discapacidad de las 24 provincias del país, compartimos. Es una situación que hay que mejorar, volvemos con una cuestión de fechas y no es para ser insistentes con esto, pero la Convención en el año 2008, es decir, hace menos de 10 años. Ese paradigma se está instalando, yo creo que, y hay una voluntad, creo que nacional y provincial, de que los nuevos edificios contengan todos los parámetros que hacen a la accesibilidad. Yo creo que si analizamos nuestra provincia en los últimos 10 años, yo creo que han cambiado ciertos parámetros, sin embargo, por supuesto que hacen falta otros, pero me parece que ha cambiado. Yo creo que hoy la provincia cuenta con profesionales capacitados en el área de discapacidad, cosa que si uno hace un análisis histórico, no teníamos, tenemos hoy fonodiólogos, psicólogos, quinesiólogos que conocen y pueden tratar a la discapacidad, cosa que en otra época de la provincia no lo teníamos. Y así también, y esta es otra acción que ha llevado a cabo la dirección de discapacidad, trabajos conjuntamente con la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, para que aquel arquitecto que está pronto a recibirse o está camino a recibirse, contenga dentro de su especialización, dentro de sus estudios, parámetros que tengan que ver con la accesibilidad. Nosotros hemos hecho desde la dirección de discapacidad, desde el Ministerio de Desarrollo Social, mucho hincapié en que la educación es, por eso la dirección ha hecho campaña de sensibilización, etcétera, en las escuelas, porque en la educación creemos que es donde podemos mejorar el futuro, teniendo en cuenta el diagnóstico del presente. Sí, ¿hasta qué punto las escuelas también juegan un papel importante en esta situación, como bien lo decíamos, para educar, no tan solamente al chico discapacitado, sino también a los demás niños, ¿no? Que por otro lado, hay muchas escuelas que están recibiendo chicos con diferentes capacidades, entre ellas síndrome de Down. ¿Es recomendable que sea una institución, una escuela, digamos, pública que reciban chicos con síndrome de Down, o es una enseñanza especializada? Bueno, la provincia cuenta con escuelas especiales para personas con síndrome de Down. Dicho sea de paso, y aprovecho la invitación, la semana que viene, el día 21, es el día internacional de las personas con síndrome de Down, el 21 del 3. Este tiene una simbología, el síndrome de Down tiene una alteración en el par 21, por eso es el 21 del 3, digamos, o sea, tiene una simbología. Con respecto a su pregunta, me parece que tiene que ver, y volvemos de nuevo a parámetros, caso por caso. La persona con síndrome de Down, según el certificado de discapacidad, puede llegar a tener distintos niveles de cognición. Hay personas, lo hemos visto en programas nacionales de divertimento, que han participado personas con síndrome de Down, que podían hablar perfectamente, comunicarse, tener una sensibilidad increíble, ¿sí? Y que no han tenido, de alguna manera, inconveniente. Y después tenemos otras personas con síndrome de Down, que tienen otro tipo de complejidad. Yo creo que hay que tener en cuenta el certificado único de discapacidad, saberlo leer, y por otro lado, creo que las escuelas, y creo que cada vez más, están teniendo o reflexionando sobre la integración. ¿Qué es la integración? Es importante. Es sumamente importante. ¿Esa maestra integradora sigue existiendo? Sí. ¿El rol de maestra integradora? Sí. ¿El docente, no? Exactamente. Es una docente que acompaña a la persona con discapacidad en el ámbito escolar, dentro del aula, hace adaptaciones curriculares, ¿sí? Pero también es importante la participación en poner en contacto a la persona con discapacidad con chicos de su misma edad, de su mismo entorno. Durante época lo que se intentó fue excluirlo al chico, tenerlo en el patio de la casa, o tenerlo de alguna manera tapado, digamos, para la sociedad. Hoy lo que buscamos es participación social en la escuela, en los clubes de deporte, en los clubes culturales, etcétera, etcétera. Creo que es parte de la política del gobierno del contador Sergio Casas, de la profesora Griselda Herrera, ese tipo de cuestiones. Me parece que hay mucho por hacer y también hay mucho que se ha hecho. Se conoció el caso, no sé si fue confirmado, pero en una escuela de milagro. Dicen que hubo inconveniente porque las autoridades de la escuela no querían recibir a un chico con síndrome de Down. ¿Está al tanto del tema? Conozco el caso y hay otros casos de características similares, tanto en Capital como en el interior. Me parece que todo es objeto de reflexión. Hay que analizar el caso, analizar el certificado único de discapacidad, ver qué indica. Si el certificado está aconsejando la inclusión escolar, creo que es la prioridad porque hay un grupo de evaluadores que ha tenido... Que no lo han determinado en ese modo. Exactamente y hay que seguir eso. Ahora, si el certificado dice rehabilitación u otras características, hay que reflexionar hacia dónde nos dirige. El certificado de discapacidad es importantísimo a la hora de pensar la discapacidad en todas sus aristas. Claro. Bueno, eso también nos tenía un poco preocupados porque circuló por algunos medios la información de que se discriminaba de algún modo. Y es que no todas las instituciones educativas están preparadas para esto. Exactamente. Me parece que como sociedad vamos evolucionando. Vuelvo a insistir el hincapié que nosotros hacemos en trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación de la Provincia. Y me parece que es importante capacitar cómo se está haciendo a los docentes, incluso a personal de maestranza, todo aquel que tenga contacto... Y a los mismos padres también que muchas veces no saben cómo salir de ciertas circunstancias porque uno no nace sabiendo y menos justamente esto que es tan difícil el rol de padre y madre. Me parece que eso también es genial. Yo creo que, bueno, como dice Pamela, yo creo que es fundamental para cualquier persona que es padre sabe lo complejo que es criar a un hijo. Cuando descubrimos que ese hijo tiene algún tipo de discapacidad y ese padre tiene que hacer un proceso, porque todo como padre tenemos un ideal de lo que es un hijo, de lo que queremos que llegue a ser. Y la persona, el padre que tiene a una persona con discapacidad debe hacer también un proceso de asimilación de la situación que está pasando. Hay un caso muy conocido, en el año 97, el Premio Nobel de Literatura a Cansabú Oe, tiene un hijo con discapacidad, escribe una novela sobre cómo reflexiona él la situación de tener un hijo con discapacidad. Muy interesante y pone muy, muy de manera, bueno, muy literaria y muy elevada también, el proceso de un padre para aceptar la discapacidad de su hijo. Una novela muy linda, se llama Una Cuestión Personal, aprovechamos para recomendarla. Sobre cómo un padre asimila tener un hijo con discapacidad en su familia, muy interesante. Marco, muchas gracias por haber venido. Muy claro, muy preciso en cuanto a las respuestas. Muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento, estamos acá disponibles para lo que necesiten y les agradezco una vez más dar un lugar a la discapacidad en los medios de comunicación.